La cinta de Marvel Studios Avengers Endgame que se estrenó en abril pasado regresará a la pantalla grande el viernes 28 de junio con minutos de material inédito y una escena post créditos al clásico estilo del universo cinematográfico de Marvel. El film de superhéroes dirigido por los hermanos Rousseau y producido por Disney aumentará su duración la cual ya era de 3 horas y 1 minuto. Los primeros datos indican que la nueva duración de la película será de alrededor de 3 horas y 15 minutos incluida ya la escena post créditos. Parte del material extra consistirá en momentos clave de la cinta los cuales no se vieron en el corte final. Uno de los más sonados es en el que Doctor Strange recluta a todos antes de aparecer en los portales detrás del Capitán América para la pelea final ante Thanos y su poderoso ejército. El presidente de Marvel Studios Kevin Feige confirmó el reestreno de la película que podrá convertirse en la más taquillera de la historia ya que se encuentra a sólo 44 millones de dólares de la cinta de James Cameron Avatar. La estrategia de Marvel perteneciente a Disney ha sido fríamente calculada ya que hará el relanzamiento hasta el 28 de junio pues este fin de semana será el estreno de Toy Story 4 y evitará la competencia entre sus producciones. Además servirá como un aperitivo para el estreno de Spider-Man Far From Home el próximo 2 de julio. Feige también comentó que no se tratará de una versión extendida de la película protagonizada por los Vengadores pues esa será exclusiva de la versión en Blu-ray que se especula dure alrededor de 5 horas tal cual lo comentó Anthony Mackie en la gala del estreno mundial. Habrá que esperar a saber cuál será la sorpresa que Marvel ha preparado para sus fans pues Feige también dijo que habrá una sorpresa y un homenaje al final de la producción. ¿La volverán a ver? Mi nombre es Luis Ernesto López sigan la página y las redes sociales de Entre Comillas. Ahí me pueden encontrar en las redes sociales de Por el Cine. Nos vemos la próxima.